...de la quiebra, en recesión, cuando yo llegué a crecimiento económico, se perdían al día 1.400 puestos de trabajo. Bueno, pues de esa situación, tres años después, hemos pasado a ser el que más crece de Europa de los grandes, ¿de acuerdo? A ser el país de Europa que más paro está creando. Todos los días se entera uno de algo, y hoy me he enterado que soy el único candidato a la presidencia y al gobierno que no va a venir a Navarra. No lo sabía. Ah, bueno, ya, que va a venir a Navarra. De lo que no se puede recuperar uno es de la afirmación. Ruiz, 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 Ruín, mezquina y miserable que ha hecho usted hoy aquí. Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Así que, Juan, así que, Juan. Sí, esto no es como el agua que cae del cielo sin que se sepa exactamente por qué, no. Hay razones. España tiene crecimiento económico. Pero, claro, realmente un vaso es un vaso y un plato es un plato. Y esto, créame, es decir, no se lo digo como político que defiende unas determinadas posiciones. Es que lo dicen los tratados europeos. Y es muy importante que todos respetemos la ley, porque si no, no hay manera de funcionar. Un catalano hoy es catalán, español y europeo. Lo que algunos pretenden pedirle a la gente es que renuncie a su condición de español y europeo. Es un disparate. Y sus derechos como españoles y europeos, ¿por qué tienen que perderlos? Si es que esto va contra el signo de los tiempos. Bueno, pues esto es lo que tratamos de defender nosotros. Pero la nacionalidad española no la perderían, ya que estamos hablando de este escenario que sería la independencia catalana, la nacionalidad española no la perderían los ciudadanos de Cataluña. No lo sé. Es decir, ¿por qué no la perderían? ¿Y la europea tampoco? Porque la ley dice que el ciudadano de origen nacido en España no pierde la nacionalidad, aunque resida en un país extranjero, si manifiesta su voluntad de conservarla. Pues, ¿y la europea? Y la europea la tiene porque tiene la nacionalidad española. Me parece que estamos en una disquisición que no conduce a parte alguna. Como decía Ormachea, no hay mejor defensa que una buena defensa, ¿no? Tenemos aquí a un joven usuario del FIFA. Le quería preguntar, ¿qué te parecen los comentarios del FIFA? Acércate, por favor, al micro. ¿Qué te parecen? A ver, me parecen bastante mejorables. ¿Cómo? Por no decir que son una basura. Ahí estamos. Que España es una gran nación y los españoles muy españoles y muchos españoles. Muchas gracias. Eso es España que ha pasado por una crisis económica, pero que tiene bases. Es un gran país y tiene españoles. Gracias.